La concertación se agotó. Ayer tenía una misión, tenía ideales, principios, proyectos y unidad. Y fue una opción válida para nuestro país. Y cumplió un rol muy importante que sabemos reconocer. Donde ayer había una misión, hoy da la impresión que solo queda la ambición de aferrarse al poder. Los que eran demócratas, hoy no trepidan en pactar con el Partido Comunista. Los que abrazaban los valores del humanismo cristiano, hoy le abren solapadamente las puertas al aborto. Inauguraron con bombos y platillas un tren, el tren al sur, hasta Puerto Montt. Y nos legaron un verdadero tren fantasma. Inauguraron hospitales en que hasta los enfermos eran de utilería. Cuando construyeron puentes, se cayeron. Y cuando quisieron botarlos, se quedaron. Y podríamos seguir. Pero el estancamiento económico de nuestro país lleva años. Desde el año 98, cuando Eduardo Frei enfrentó de mala forma la crisis asiática. Frei nos dijo desde un país extranjero, desde Buenos Aires para ser exactos, que la crisis asiática nunca iba a llegar a Chile. No hay... 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 No hay...